El destino En sus manos Si consiguen 3 puntos Paz Hola, hola, ¿cómo les va? Gracias por estar del otro lado de la pantalla Hoy nos encontramos en la casa del Borussia Dortmund En el BMW Stadion Me acompaña para hacer los comentarios Mario Kempes Y yo para contarle a quien lleva la pelotita Fernando Palomo Estamos muy felices de poder llevarles en vivo Este segundo partido de la Paz De grupos de la Euro 2024 En esta gran jornada tendremos a Turquía Enfrentará a Portugal Y sí, Fernando Hoy tienen que demostrar que están al nivel de este torneo Necesitan pasar la fase eliminatoria de la 20-24 Van a jugar con presión Es verdad Pero eso no tiene Malo Que está Llegó el primero Una linda manera de arrancar un partido ¿Qué querés que te diga? Estaba muy bien marcado Fernando Pero el delantero ya sabía lo que tenía que hacer Y es que seguimos con el partido No ha sido Orkun Kutsu ¡Qué manera de regalar la pelota! La entrada de Cristiano que se queda con la pelota Pelota de Cristiano Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Enes Unal Ismael Jukcec Están tratando de empatar el partido Con mucha tranquilidad Eso sí Paso a paso Pase a pase ¡Aquí llega la igualdad! ¡Brillante tapadón! El cuadro portugués ahora con espacio por el costado Orkun Kutsu ¡Aktur Kugliu! ¡Aktur Kugliu! Que conduce la pelota ganando metros Parece que es necesario que practique pase ¿No? ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Salió ahí! ¡Vieron usar las manos! ¡Ah! 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 Tiro de esquina al centro del área Oportuna intervención levantando el balón El cuadro portugués ahora con espacio por el costado ¡Chao, chao! ¡Mamá! ¡Ahí se le fue! Parece que la pelota quema La han regalado De acá se pueden descolgar en transición Perdieron la pelota y se termina la contra Retorna con gracia la portería Sí, a pesar de la presión Bernardo Silva Pelota de Cristiano Portugal que pierde el esférico Le están sumando un minuto al partido Silbato del árbitro Se termina en la primera parte Perdieron la pelota y se termina la contra Retorna con gracia la portería Sí, a pesar de la presión Bernardo Silva Pelota de Cristiano Portugal que pierde el esférico Le están sumando un minuto al partido Silbato del árbitro Silbato del árbitro Se termina en la primera parte Arrancamos el segundo tiempo del partido Bruno Fernández Ahí está en la base El cambio de posesión Deja atrás la margen Y se escapa Gran acción para recuperar La pelota en su área Se viene y no deja de avanzar Mirá como llega a interceptar este muchacho Justo a tiempo Y así patía ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Cristiano De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Ahí está Cambia rápido de posesión Muy buen pase entre líneas Gran visión ¡Voy de pica! ¡Fantástico! Se alejó el peligro Quedó un susto nomás Ahí se prepara el contraataca Hay opciones Impidiendo que pase la bocha Atento a que se viene Era su doblente Pero se ha quedado en manos del arquero Se quedó helado La jugada continúa por ley de ventaja Chambito el arquero lo dice Sí, salvador arquero A ver si acá se pone lo delante Pudo cortar la jugada Ahí tiene la pelota pegada Ahí tiene la pelota pegada al pie Esto es como en el patio del gol El gol gana Y se viene en el ataque En 10 minutos se termina todo Después de esto Me imagino que lo van a echar Una atajada tranquila para el arquero Ahí va avanzando con la pelota Pelota que va pasada Toca el arquero y sigue el juego Me parece que podemos hablar de otra cosa ya Un minuto más le están dando el partido Se va terminando la historia Y atentos que en este ataque Lo quieren definir Qué bien se le han quitado Ahora pueden respirar tranquilos Se terminó el partido Y también se terminó la ilusión de esta hinchada Que hoy pensaban que ganaban Bueno, sí La hinchada está calentita Como se dice Por esa decisión del árbitro Pero le costaba Le costaba